¿Qué tal chavos? Bienvenidos a un episodio más. No, ahora sí, no es un episodio más. ¿Qué se puede decir? Al primer episodio de una serie que vamos a hacer, que se llama, por el momento, Black Tutte Game. Y son aquellos, todos esos juegos que ya no recomendamos tanto, porque prometieron mucho y al final fueron un rotundo de asquerosidad. Que destrozaban varios corazones de varios gamers. Y como lo pueden ver en pantalla, este título se llama Mortal Kombat, pero fue el port. Fue el port para Super Nintendo. Para Super Nintendo, sale. Pues, esto es el Black Tutte Game. Aquí pongo arriba detrás de mí. Black Tutte Game. De los clásicos Back Tutte Game que tenemos por ustedes. Aquí, antes de que escogas el personaje, quédate ahí. Iniciamos en este Back Tutte Game. Black Tutte Game. Dale pues, pues, este es el juego de... De Mortal, el primer Mortal Kombat que hubo para Super Nintendo. Muy bien. Dale, que este juego fue creado por... Bueno, yo me acuerdo que en el Nintendo lo había hecho la compañía de Aclimb. No, 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 no. Fue... La compañía que creó el juego fue Midway. Midway. Bueno. Antes de que entremos en materia, quiero aclarar algo. Este juego, cuando salió en... ¡Ay! Como todos sabemos en arcade. Fue un parteaguas. ¿Tú por qué crees que fue un parteaguas esto? ¿O por qué llevó mucho la atención este, mi querido Draco? Por los sangrientos que era el juego. Exactamente. Los sangrientos que eran videojuegos. Y por qué... Los Unicage, hay que preparar eso. Muy bien. Así como tú lo dijiste. Un boom porque era realmente sangriento. Por otra... Hay otra cosa que tú haces... Es que te lo pregunto porque ahorita... Los Fatalites. Exactamente. Los Fatalites. Mi premio. Vamos a hacer a reconocer que está bien. Bueno. Obviamente hubo tanto éxito que... Que dijo la compañía. Necesitamos una versión. Mejorada. No, no. Mejorada. Sí, no. Necesitamos su versión. Obviamente, este... Está de casa. ¡Ah! ¡Qué desgracia! Eso fue un Fatality. ¿Qué es lo que hizo? De eso vamos a hablar ahorita. ¿Eso fue un Fatality? Es un Fatality. No vi que dijera Fatality. Ah, pues eso era lo que vamos. Obviamente, este... Midway quería su versión para consolas, ¿no? Entonces, de hecho, todos los fans dijéramos... Quiero nuestra versión de consolas. ¿Cuál es la una de las... Este... Obviamente, de las... Este... Una de las consolas que estaba en ese tipo... Pues fue el Super Nintendo y el Sega Genesis. Cuando... Cuando Nintendo... Te merecemos el respeto. Estaba jugando sangriento. Hace no que ahora. Bueno. Pero déjame decirte que en ese... Todavía... Cuando salió este juego... Andaba como que medio de niño. Bueno, todavía, ¿no? Pero nada de niña. Ahorita más que antes. Ahorita más que antes. ¿Ahorita todavía estaba Shigeru Miyamoto? Todavía estaba. Todavía estaba este... Y loco... No, está. Y loco allí, ¿no? Este... Actúa... A moto. A lo que quiero oír es que, mira... Si te das cuenta... Bueno, primero vamos a empezar. Quieren hacer su versión arcade. No fue tanto de... De Midway. Bueno, la... De Midway. La culpa si no fue de Nintendo. Nintendo estaba como renuente de... De portear... O dejar permitir que portearan el juego de Mortal Kombat. Todos los salvajes sangrientos. Exactamente, por eso. Cuando dan luz verde dicen... Ok, portearlo. Pero, ¿qué crees que va a ser? Con unas ciertas condiciones. No van a aparecer los fatalities. No van a aparecer los fatalities. Los vas a modificar. Y le vas a quitar la sangre. Si te das cuenta... No sale sangre. Sale como una especie de... Mira... Como de polvo. No sé. No, pues al hacer eso... Este... Modifican los... 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 Los fatalities. Y hacen esta pendejada. Esto. Este es el fatality de... De Johnny Cage. Y como todos sabrán es... Arranca la cabeza, ¿no? Bueno, pues su versión de Super Nintendo fue un totalmente asqueroso port. No solo... No estamos hablando de técnico. Porque si te das cuenta es un buen port. Las gráficas son muy parecidas a... A las del arcade. Tanto en sonido como... Bueno... Gráficos, vaya. Están muy bien. Muy bien hechos. Este... Pero en lo que sí... La moló fue... Que le quitaron todo. Todo lo sangrentó. Todo lo que lo hacía de Mortal Kombat. De un juego exitoso. Entonces, este... Mucha gente se quejó. ¿Y sabes lo que pasó? Que Sega se... Ah, porque hubo una versión de Sega Genesis. Sega se permitió... Se permitía... Bueno, al principio no. Lo permitió a base de un código. Tú puedes hacer un código. Porque hoy, obviamente, estaba censurado. Pero dijo Sega. ¿Saben qué? Pero en mi Genesis... Hay un código que... Lo vamos a dar. Donde tú puedes... Activarlo. Activarlo. Y tener todo... Toda la brutalidad del arcade. Un juego complejo. Exactamente. No era un por cien por ciento chingón como este en cuestión gráfica. Porque... Porque sí se ve muy similar al de la arcade. Sí. El del Sega Genesis a ser una consola menos potente que el de Super Nintendo. Bueno, sí, estaba medio... Medio... Pero tenía todo lo que importaba realmente de Mortal Kombat a la sangre mediante el código. Y los Fatalities. Y los Fatalities, por supuesto. Bastante bien. Entonces, este... Pues... Como... Se dio y se imaginaban. Se vio muchísimo más copias. De la... Del port de Genesis que el de Super Nintendo. El de Super Nintendo fue un completamente fail. Decepciona a los fans. Que esperaban, pues... Su... Su... Su versión sangrienta de Mortal Kombat. Y lo tuvieron esta chingadera. O sea... Es que al final de cuentas, digo... A lo mejor suena mal. Lo que vamos a... Suena mal. Que Mortal Kombat, como subió en su nombre lo dice... Mortal. Su especialidad era los sangrientes, ¿no? Exacto. No era un juego... No es un juego más de peleas. Juegos de peleas tenemos bastantes juegos buenos. Como los Street Fighters. Fatal... Que voy a mencionar... En este caso, Fatal Fury. Our Vikings. World Heroes. Como el propio Street Fighter. Ah, lo mencioné, perdón. Ah, perdón. Killer Mystic. Exacto. Y varios Virtual Fighters, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hacía especial ese título? Obviamente, los Fatalities. Obviamente, los sangrientes que era el título, ¿no? Y eso lo hacía punto y aparte este título de Mortal Kombat. Que hasta la fecha, hoy en día, sigue salgando. Esa es su... Carta de presentación. Los sangrientes, los Fatalities. Y... A ver si puedes. Ay, es que hizo concientos botones. ¡Míralo! ¡Míralo! Exactamente. Y este... Que era de los ojos también, que supuestamente los movimientos de los personajes eran por capture... Motion Mob? Motion Capture. Bueno, sí, utilizaban... La captura de movimientos de los personajes. De digitalizados, o sea, de gente real y lo pasaban aquí en Panamá. Y de hecho, las caras son gente real, o sea, son gente... Sí. Que ya, que no es el primer juego, lo que tengo entendido, pero fue el que no se veía. Tan culero. No, esa parte. Sí, porque había otro más, otros juegos. Y sí, ya lo me puse a investigar y sí, no fue el primero que utilizó ese tipo de tecnología. Pero fue el que lo hizo mejor. Revolucionó. O pues sí, o sí. O nos aventamos otro tiro con... ¡Chingan! Con Revolucionario y... ¿Y qué fue el otro? Innovador, ¿no? Innovador. Sí, de hecho no fue el primero, pero... No fue innovador, fue revolucionario. Pues no sé, pero el chiste es que no fue el primero, pero fue el que mejor lo hizo al principio. Y como tú sabrás, gracias a este juego fue el que inventó la SRB para clasificar los videojuegos violentos a partir de Mortal Kombat, ¿no? Aún medio existo. A ver esa, porque ya la quiero. De Skies, pero no se ve que se tiene... De arramamiento de seno, ¿no? Exacto. Todo eso, todo ese censura hizo que la verdad... Una porquería. Fue una porquería del videojuego. Porque lo principal de Mortal Kombat lo habían quitado, independientemente de que se viera bien como el arcade, ¿no? Digo, está muy bien hecho, pero... Pixelado, pero muy decente para ser un soport Nintendo. Exacto. Y pues para la época, pues está todo muy bien, pero... Creo que ha sido la consola que me hace sorprendido, ¿no? Por... A lo largo de sus juegos, ¿no? Porque, por ejemplo, si comparamos este con Donkey Kong Country, Donkey Kong Country se ve espectacular. Si, te voy a la fecha, si lo comparamos con Killer Misty, que se ve espectacular. Ah, ese también. Dinosaur, pues... 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 Revolucionaron mucho esa tecnología del Silicon Graphics, que los pudieron explotar muy bien en esta consola. No he conocido, y si me equivoco, una consola que ya sorprendió tanto como... Bueno, ese es... O sea, que haya salido... O sea, a lo que voy... Es que ya ha salido con una temática de juegos que a media vida haya explotado, ¿no? Ya he hecho un... Creo que no. Según yo. Bueno, pero es que yo hablo más de carácter personal. Por ejemplo, a mí me sorprendió mucho, pero el primer PlayStation... Bueno, me ha sorprendido muchas consolas, como te dije en su propio... Con las que tengo yo muy marcadas. Obviamente, Super Nintendo para mí fue una consola que fue de mi niñez, de adolescente. Entonces, yo la añoro mucho porque había ports de arcade que me encantaban. Por ejemplo, yo recuerdo que la prima... Yo conocí y ya jugaba mucho este juego de Samurai Shodown en arcade. Cuando vi el port de Super Nintendo, dije, no, yo lo quiero. Y también el de, obviamente, básico Street Fighter. Por eso quería la máquina. ¿De Ninja Gaiden? No, no tanto por eso, sino por... Más que nada por los juegos de pelea. De House of the... Es supermente. Perdón, porque tengo pendejo, ¿no? Por eso tengo que la gente, la pena. Y sí, entonces... ¿Por el Refill? Ah, no, te lo tengo. Este... No, no. A ver, échate una partida. Quiero ver qué tan bueno eres en Mortal Kombat. Fíjate que Mortal Kombat, el primero... Pero enséñame los golpes, porque aquí no los sé sacar los de joder. Igual, con el puño. Con ese. No, con el otro. ¿Con el otro puño? Ese. Una bola. Que las agáchate. Y te saca. O sea, que aquí tenía que tener... Fíjate, yo quería sacar las bolas de nieve. Ah, de verdad, yo pensé que era pendejo. O sea, que tenía su chiste. Todo Trabator. Eso me lo enseñó un gran amigo que se llama el Pokecon. Creo que quiero enseñarte que tú, como sabes, y lo he dicho, yo soy muy fan de los juegos de sangrientos, de terror, lo que sea. Mortal Kombat fue mi primer saga de videojuegos favorita, porque me encantaban los sangrientos. Aquí no hay otro golpe, otro ataque, igual que... Ahorita no. Bueno, de poder nada más ese. Se puede barrar, pero está muy complicado. ¿No está adelante hacia atrás? No me acuerdo cuál es para barrarse. Entonces... En los últimos Mortal Kombat ha sido así, adelante hacia atrás con patada. Entonces, este... Mira. Yo conocí el juego. O sea, yo cuando veía... Este juego yo no lo conocí en su tiempo en versión de Super Nintendo. Bueno, sí. El cual me decepcionó mucho y me hizo querer al principio un Super Nintendo. Yo cuando supe que el Super Nintendo tenía una versión de Mortal Kombat... Perdón que lo moleste, pero como les dije, Refilling nada más me ignoró. Me hizo la ignoración. A ver, dale. Este... Entonces, mira. Yo cuando, digo, me enteré que había una versión casera de mi videojuego favorito... Ajá. ¿Qué es lo que piensas tú? Yo lo quiero. De hecho, incluso a mí, para mí era más importante esta versión que la de Street Fighter. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a mí me gustó... Me encantó más en su tiempo, Mortal Kombat, que Street Fighter. ¿Por qué? Porque por lo sangriento, como te menciono. Me encantaba arrancar casas. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, y te lo he dicho siempre. Yo fui fan de Resident Evil porque me encantaba la sangre, más que nada. Y por el gore. Mortal Kombat para mí era de mi... Fue mi primer videojuego, saga, lo que tú quieras, este, favorito. Yo me llamaba Mortal Kombat, no jugaba mucho. De hecho, lo he dicho en algunos rincones. Que me conocí por el vaguito, porque yo me la sabía de todas, todas. No se ve, no se ve. Se ve. Está un poco... Entonces, yo le enteré a mí que hay una versión de Super Nintendo. Yo no tenía Super Nintendo, obviamente, pero yo añoraba la máquina, más que nada, por este juego. Cuando por fin se me hace jugarlo y conocerlo, me llevo una decepción total. Ya parece que para la siguiente semana grabamos el Battle of the Game, el Mortal Kombat, pero ya lo hicimos para el arcade. Pero el 2. El 1, dijiste que eres vago. O sea, este se está usando un trabajo porque es del NES. Se supone... Super Nintendo, perdón. Se supone que puedes dominarlo más. ¿Me entiendes aquí? ¿Te aparece el reto? ¿Para la próxima semana? Uy, se me arrugó. A mí mejor porque se me echó. Entonces, este... Sí, sí, claro. ¿Eh? Sí. Ya saben, chavos. No sé qué, pero ya saben. De hecho, este juego fue... Cuando estaba... De hecho, no más no puedes con el Raiden. Con el pinche auditón del Raiden. Según es un dioso. Exacto. Se las trae en el Weiner. No sé. En ninguna de las películas... Por cierto, ¿qué opinas de la última película? No la he visto. No la he visto. Dicen que está 2, 3, 2, 3. No, hija. ¿No la has visto? No, no, no. Pero la quiero ver. Yo quería hablar contigo de Uncharted. No tampoco la he visto. De Wendon de Racing. Welcome to Raccoon City. Ah, no, tampoco. Es que dicen que es una mamada. No, no, entonces vamos a hablar de la película de... De toda máquina. Vamos a hablar de Buzz Lightyear. No, mamá. Seguramente es así la dice. Sí, la voy a ver por mi hija, ¿verdad? Y la verdad me dice... A mí me vale la madre. Que un beso, un beso. Cuando se den el beso me existe. Finga. Entonces voy a ir regresando a Mortal Kombat. Para mí fue un completo decepción. Te lo juro yo cuando me invitaron a jugarlo. Porque me decían... Ah, tú. Te dije... No sé si... Unos chavos sabían que... De todas estas en Mortal Kombat. Dicen, ¿sabes qué? Tenemos el Mortal Kombat en... Ah, chinga. Yo imaginaba que tenía una maquinita. La buena en un arcade. Cuando me enseñan el Super Nintendo. Dije... ¿Tienes conocido el Super? No, ya lo conocía. Sí, pero no sabía que era la versión. Sabía el port. Ah, ok. Y yo dije... No, te caes de madres. Dije, yo lo quiero. Y ya cuando vi todas estas chingaderas. Dije, no, ¿qué es esto? La verdad me decepció. Yo voy a decir... Ahora... Perdón. Este juego yo lo conocí. Conocí el 2. Pero por los sanguientes se me hacía... Me daba miedo. Muy grotesco. Era lo del chiste. No me gustaba esa parte. No te gustaban los ojos sangrientos, vaya. Es que no los conocía. Yo, o sea... Es que esa fue mi transición. Y me empezó a encantar este juego cuando estaba en la prepa. Pero no a este juego. Sino el 3. El 3. El peorcito de los mejorcitos. Por así decirlo. Y siento que de ahí Mortal Kombat dio un paso... Para ti dices que el 2, ¿no? ¿Cuál? Es uno de los mejores. El 2. El 2 es el mejor. Y de hecho... Bueno... Para mí se me hizo muy difícil el 2. Yo lo vi. Medio lo jugué. Y aparte de que... A mí se me hacía como regresar al... Perdón. Al primer Street Fighter. Muy difícil hacer los poderes y aparte eso. ¿Te acuerdas que en ese entonces ya como que a mucha gente le sacó de onda? Que ponían... En las arcades, que alguna vez lo comentamos. Unas calcomanías con todos los ataques, ¿no? Que tenía cada persona. Entonces ahí fue cuando este... Medio lo aprendí. Y... Me gustaron ciertos personajes que fue con los que me... Me identifique mucho con el juego. Y ahí fueron de... Bueno... Años, muchos años después. Me casé con esta franquicia. Mucho ya. Mucho esta franquicia. De hecho, la jugaban mucho con el Pokémon. Eh... Es... Que fue Juni Cage. Pero el principal, el principal en ese juego. Smoke. Me identifique con Smoke. Con Sub-Zero. Con Juni Cage. Juni Cage era mi personaje favorito. Sí, 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 sí. Ok. Y ya empecé a jugar con él. Con él, pero ya no en arcade. Porque creo que el último juego que salió en arcade fue el 3, ¿no? Si no mal recuerdo. ¿Me equivocaba? Corregime. En arcade... No, creo que estaba el 4 y el 5. Yo creo. Pero, por ejemplo, esos yo no los conozco. O sea, como soy YouTube. Yo no conozco ni el 4 ni el 5. Yo jugué, creo que ya el 6, el 8 y el 9. Pero ya en consola y ya lo jugaba con... Que no juego ese tipo de juegos. Fíjate que ya hablando... Algo plus de Mortal Kombat. Bueno. Nintendo se dio cuenta de su error, ¿no? Y Midway dijo... No manches, o sea... Perdí... No, sí se vendió bien. Pero... Recibió muchas críticas negativas. Obviamente. Bajas ventas. Porque vendió mal la de Genesis. Y la Sonya era guapo. Ah, sí. Sonya. Cuando... Cuando sale Mortal Kombat... Sonya. Sonya. Bueno, Sonya, ¿no? Porque estaba S-O-N-Y. Pero, ¿cómo es una...? Es una... Es una... Es Y. Bueno, luego. Fíjate que cuando ya sale Mortal Kombat 2, ya se en su port... Ay, sí, ya cambió la cosa. Ahí ya se te das... Y nos lo hemos jugado aquí, de hecho, la versión de esto. Y sí, ya salió con todo lo que debió haber tenido. El arcade. De consuelo sangriento. De hecho, salió con todos los fatalities, todas las sangres. Ahí ya no hubo censura. Y pues al juego le fue... De maravilla. ¿En el cuál? En el 2. Ah. En el 2. Ya cuando salió... En el Superdive. Y en Genesis también. O sea, ya el port de las consolas, hubo excelente. Y ya no le lian. Este sí. Se ve bien como el arcade, pero aquí digo... Me quitaron el corazón de Mortal Kombat. Sí. Y quitándolo eso, vale madre lo demás. Sí, ya es como jugar con el juego de pelias a lo que te apetece. A lo que te apetece. Entonces, pues yo no lo recomiendo. Yo tampoco. La verdad es que... Este... Le quita, como te dije, el alma del juego en sí. Entonces, pues no vale la pena. ¿No? Sí. Eh... Yo creo que si lo ven, pues no lo compran o si lo quieren comprar. Lo de coletito. No, pues... Yo creo que debe ser un... Un cartucho raro. Esquerosamente el juego. Pero sí. Vamos. Está. ¿Qué es eso, Manu? ¿Qué es eso? Teudo fatality. Teudo fatality. Y aquí, por ejemplo, una pregunta, ¿no? Una pregunta ignorante ya para... Para terminar. ¿A qué había golpes especiales para hacer los fatalities? ¿Había golpes especiales para...? Ajá. O... Yo te entiendo. Déjame... Déjame estructurar. Me pregunto. ¿Secuencia de botones? ¿Ese es para fatality? Y aquí tienes que tener una secuencia... Para cada personaje. Para cada personaje. Sí, era una secuencia. Sí. No era de apretar un botón. No tienes... Por ejemplo, el fatality de Johnny Cage. Era tres veces hacia adelante, rápidamente, con puño fuerte. Pegado al enemigo. Pegado al enemigo y le arrancaba la cabeza. Que había un glitch muy bueno, que ya después... Fíjate, lo que me gustaba de Mortal Kombat es que a través de los glitches y de las leyendas urbanas, la compañía los hacía realidad. Claro, exacto. Ay. Miren. Ixi. Por ejemplo, cuando... Las dos cabezas de Johnny Cage es un error. Un glitch de Mortal Kombat. Cuando le botan dos veces la cabeza. Cuando le botan las dos cabezas. Es un error de programación. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Lo hizo con un fatality ya normal, real de Johnny Cage. ¿Pero en la misma entrega o...? No, ya en posteriores entregas. En... Creo que en la dos... En la dos... Es un movimiento y... ¡Pah! ¡Pah! Saca las dos cabezas. Pero eso fue un glitch en Mortal Kombat 1. Hay un personaje que le pusieron... Enrat, no. Enrat creo. Que era un ninja rojo. Eso creo que es del 2. ¿El rojo? No, es el sector. No, un ninja. Ese actor era como el... Como el tipo de robot. Como el tipo de robot. Ajá. Bueno, ese ninja rojo fue porque hubo un error. Creo que en Mortal Kombat 2. Y salía un personaje, creo que... De color rojo. Entonces decían que era... Ya saben las leyes urbanas que era un ninja no sé qué de esto. Pues Ed Boon y John Tobias lo hicieron realidad en el... Lo pusieron. Un personaje. Y se llamaba Enrak por... Que quería decir como de error de no sé qué. Y lo hicieron realidad. O sea, lo hicieron un personaje de verdad también. Y eso es lo que me gustaba de ellos. Que las leyes urbanas lo hacían realidad. Pues yo creo que no hay más que nada a decir. Eviten a toda costa esta porquería de port. Y pues... Nos aparezca la vez. Vámonos. Vámonos chavo. Vámonos. Bueno, este fue el juego de Mortal... Ya está tan porquería hasta que ya vendré a ser el juego de Mortal Kombat para Super Nintendo. No se acerquen a él. Si lo ven en su consola, en su computadora, en algún lugar. Aléjense y cuéntenselo más. Que más comienzo le tengan. Y apáguenlo. Paso número uno. Cierren la ventana. Paso número dos. Apáguenlo. Paso número tres. No lo vuelven a abrir. Exactamente. Porque no merece la pena. Porque juega en el arcade. Exactamente. O en su defecto LG. Tiene el código. Sí, tiene el código. Código porque no lo tiene de... O sea, si tú pones el cartucho, viene igual censurado. Pero ya una vez metiendo el código, bueno, ya está. Ya está la pena. Aquí, por ejemplo, si te metes a Options, no viene la... No, nada. No, este güey no tiene nada. Está censurado desde fábrica, vaya. Entonces, a este juego le damos un Black to the Game. Exactamente. Sale pues, aquí nos despedimos. Yo soy Dracon y estoy conmigo... Changito. Recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita de notificaciones para ver más juegos... No, para ver menos juegos como este o recomendaciones de qué juegos no debas instalar como este de Mortal Kombat para el Super Nintendo. Así es. Aléjate de él y nos vemos en la próxima. Estuvo conmigo... Changito. ¿Te acuerdas en qué? Dino al Game. ¡Nos vemos! Y recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima y ¡Felices Juegos!